¿Qué puede afectar la equidad en el acceso a créditos educativos? En el estudiante cuando entra a la universidad no sabe muy bien qué quiere estudiar, no sabe muy bien si la universidad donde va a estudiar es donde le van a dar la mejor educación, no sabe si cuando salga esa educación que le dieron le va a permitir competir con los demás muchachos de otras universidades por un trabajo. Es decir, eso es lo que se llama la simetría de la información. Ahí el estudiante o quien financia la educación poca información tienen sobre la calidad de la educación que se va a impartir. El único que sabe qué educación le va a impartir a ese muchacho es la misma universidad. Por eso es tan importante que sean acreditadas porque eso es lo que asegura que los muchachos reciban una buena educación. Entonces, que se acrediten muchísimas universidades que mejoren muchísimo en calidad, mejora la equidad en términos de digamos el servicio de educación superior porque le permite a todos los muchachos competir más o menos en las mismas condiciones luego en el mercado laboral. Lo que pasa es que ahí es un problema pero que no es del ICTEX ni es un tema de acreditación que la acreditación de las universidades y de los programas en Colombia está siendo muy lento. Fue bastante rápido al principio y ahora está siendo cada vez más lento. Hoy en día lo que uno ve es que hay tantas renovaciones de la acreditación como nuevas acreditaciones y son muy pocas, solo como 5 o 6 universidades se acreditan al año, lo que es realmente muy poco cuando sí es algo que realmente asegura una buena calidad de la educación. ¿Por qué puede afectar la calidad por ese lado también? Porque hay muchos muchachos, como yo decía, más o menos entre 50 y 60% de los muchachos que reciben financiamiento, que son en general los muchachos que no tienen la posibilidad de financiarse la educación con los recursos propios o de su familia. Esos muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con esos muchachos si no tienen, digamos, opciones de universidades en donde estudiar? Pero como yo decía, ese es un tema en el que el gobierno debe ponerle bastante atención porque en realidad la acreditación se está quedando y no es cosa de no seguir con la acreditación. Todo lo contrario, es mirar cómo se impulsa para que todos los muchachos que salgan después de 2018 tengan buenas opciones y puedan recibir un crédito. Porque si no van a una institución acreditada, no pueden recibir un crédito del ICETEX. Ahí hay dos temas que son encontrados. Lo que va a pasar si no se hace nada y si no se, digamos, si no se hacen esfuerzos por avanzar en materia de acreditación, lo que va a pasar es que la población potencial del ICETEX va a bajar. Es decir, es como si los clientes de una empresa se redujeran. Ya nadie va a consumir o solo la mitad de los que hoy consumen eso van a consumirlo en el futuro. Entonces, fíjate que por ahí podría haber un alivio para las finanzas del ICETEX que hoy están medio apretadas. Pero es un alivio que no es chévere porque es que las finanzas del ICETEX mejoran, pero por cuenta que hay mucha menos población objetivo a la que el ICETEX le puede llegar. Pero por otro lado, aún así hoy en día, ya sin que exista todavía la norma del plan de desarrollo o esté vigente, pues hoy en día uno ve unas finanzas del ICETEX apretadas. Y por eso es nuestra insistencia en que, así como muchos países, Chile, Indonesia, México, Estados Unidos, Australia, todos se han inventado cómo tratar de acumular recursos mayores para financiar la educación superior. Es importante. Y por eso nosotros creemos que para Colombia el mecanismo más interesante sería, no sé, investigar y meterse en la titularización de créditos estudiantiles.